¡Pam! ¿Sabes qué es Darby? ¡Pam! Aquí te doblega Por eso que tú vas a perder con tu jeba Estamos los señores, los gladiadores Y ustedes son los perdedores y 10 puestos Ustedes se quedan ¿Y de qué se queda? Tengo demasiado flow No puestas conmigo, te voy a meter el bow Hoy te pongo dos patas, te lo meto por tu cojo Este maldito tiene flow, pero no lo sirve el flow ¡Qué raspeando todo el tiempo! ¡Yo tengo muchos cabuleros! ¡Más que estos tontos que son muy faranduleros! Deberías empezar a usar una bata blanca Porque ese es el uniforme para los chicheros ¡Adiós! ¡Ey! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Ya, ya, ya! Mira, papo, Ana, aquí te ha ganado Yo no sé si la gente o tu cuenta te ha dado Si quieres te doy esta agua O te pones tú una faja, mamá, el huevo Porque todavía no ha rebajado Todavía no ha rebajado Pero ¿saben qué? Lirica, yo siempre he improvisado ¿Sabes qué? El va rebajado Cuando te vaya cuadrada Cuando te lleva los 50 grain ¡Estás adaptado! ¡Adiós! ¡No quiero, te doy coquero! No puestas conmigo, yo te doy castigo Aquí delante de todos los raperos Bueno, yo lo acepto, yo sí soy el chichero Y este gordo lapuche de cliente es el primero ¡Adiós! 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 Existen esa tuerca, no de adorno Sino para poder configurar tus ideas ¡Ay, mía! ¡Acaso! Yo te lo destruyo Te hablo claro, hermano Que de pano yo sí fluyo Muchos dicen que ¿Quién fue mi doctor? Pero yo te pregunto en tu seta, mamá, huevo ¿Quién fue tuyo? ¡Oh! 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 Yo, 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 yo Es que sabes que suelo mejor Por eso es que hoy en día soy compositor Esto se trata de un rock actor Le hacer bajas con sexo contigo el colesterol El colesterol Solo eres una puerca Te hablo claro, hermano Yo te gano en la plaza Yo me puse la tuerca Tuerca, ave tuyo, trimaldito Gordo de mierda Está relleno de grasa Está relleno de grasa Yo no sé lo que crónica hoy le pasa Hoy yo estoy llenando la carcasa Él tiene la grasa Y la comida que falta en tu casa ¡Ay! ¡Oh! 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 Tú vienes de un palacio Yo te gano porque tú eres un fulano Él Me va el colesterol Y tú le pides el potasio ¡Oh! 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 Que corriendo salga Que rapeando láser Ahorita te cabalga Cuando me ven en la calle Prefieren cogeme a mí Que cogete a ti, maldita Tú tienes cero de nalga ¡Oh! 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 Venga tu hija a la ambusia ¿Quieres comida? Ven pasa ¡Ven! ¡Ven! ¡Pasa! ¡Véanlo presto! Y por eso es que la rima Yo te la contesto Él tiene un hermano de dos años Pero el maldito está muerto Y los órganos que están Enquintación del pot ¡Oh! 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 En un estilo que siempre se compara Dice que la gente critica por ser ramera No, no Amor Te dicen la verdad en la cara Y que la verdad cara Tú eres un maricón Te hablo claro hermano Para que yo te elija Mi hermano está enfermo Le hace falta el corazón El mismo que le voy a quitar Mañana ¡Canta! ¡Oh! En la cara te le escupo No puedes conmigo Que rapeando te ejecuto No puedes conmigo Porque mi estilo es tuto Si suena botaba réplica Entraba de nuevo al grupo ¡Exacto! ¡Oh! Y por eso es que Simplemente No te percuto Este loco Solo habla de que mata A la familia y a los demás Y que te vestiguen de luto ¡Ay! Y que está vestido de luto Pero de verdad A ustedes les he ganado Que está vestido de luto Y te percuto Pero tú hablas mucho real Y no vas a llegar a ningún lado Yo te mato Yo te enseño A tu jefe en este instante No la preño Ella se le adora Haber visto toda la cultura Porque cuando está en peligro Te dice ¿Lo tienes pequeño? Lo tienes pequeño Ya los caras Lo que metí Lo se refleja Rapeando yo te enseño Que rapeando no la preño ¿Cómo lo vas a preñar? Tu barrigota no te deja Tu barrigota no te deja Y sabes que tus rimas aquí Son muy pendejas Y sabes que se puede coger A esta vieja Porque esa barriguita A ella no la compleja ¡Ay! Mira Que yo si le he ganado Te hablo claro hermano Que tú lo has mencionado ¡Ay! Que yo digo eso Cuando estoy en peligro Y tú me lo dijiste ¡Ay! ¡Ey! Espérate que ahorita Yo te mato Castillo de cerro ¿Sabes? Que te digo No sigo Que te doy castigo Y vas a llorar Más que tu final Con encierro ¡Ya! 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 Ella lloró por encierro No me querías ganar Y tu plan se falló Estamos en maternidad Te falta más eternidad Para que pases tu vida Creyendo ser como yo ¡No! 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 No soy bueno Y soy burda de honesto Este se llama crónica ¿Sabes por qué? Porque hoy son las crónicas De un batallante inexto ¡Ay! ¡Un batallante inexto! ¿Qué? Yo no sé Un batallante inexto Que yo estaba llorando Con el cierro Estaba tallando Si me llora tu hija Maldito Cuando tú estés muerto ¡Ya! 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 Por eso es que yo Que doy la colisión Dime que se siente Que yo no llore Por su relación Que llore por otro tipo Cuando la fornique Es una competición Es una competición Ya, 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 ya Habla de Ana Le falta hombría Los trapos se valen Está bien no sabía Padre es el que hace No quizás es el que cría Entonces no te sorprendas Cuando tu hija sea mía ¡Ya, ya, ya, ya! Yo te mataré Porque soy sincero Yo no creo en ti Todo el mundo Sabe que tú eres Un falso rapero Tú eres un parandulero Y tú que eres crónica Pero ahorita Solo está en la crónica De cuando ganaba Un antiguo rapero ¡Ya, ya, ya! Un antiguo rapero Tú no eres competencia Te hablo claro hermano Que a mí nadie Contra mí puede Estoy criticando Ana no va Pa' Valencia Tengo el pene Erectiva Alencia de ustedes ¿Ustedes saben Que sigo este tiempo No es peso ¿Saben que no te pate Llego yo Te mando Y directo a tu gueto Sabe que tú eres un rapero Sincero Que solo rapegas Y te desplompeto Y sabe que la cultura Te jodíquita copia Porque el maldito Tú doble Ya, ya, ya! Hermano Yo sí tengo Yo sí tengo el balance Te hablo claro hermano Que aquí te voy a dar chance Ay, ustedes vieron En la batalla de la versus Cuando llegó una grúa Ahí está el balance ¡Balance! ¡Balance! Sabe que yo soy El que es que estare Por eso es que yo Sueño por todos los lugares Yo causo la guerra Siempre y cuando Todo es caer Lásele una rima Pa' que no se le prepare Pa' que no se lo prepare Yo te bajo El autoestima Te hablo claro hermano Que te cambiaré El clima Te hablo claro perro Que tu rimas Eres prima de Vicky Y cuando te ha pegado Vicky Él te sopla la rima ¡Gafo! Yo te mato Porque es un acto suicida Ahorita toda tu carrera En un hueco de pana Se encuentra perdida Tú hablas de Vicky Tú te la querías cuadrar Cuadraste cagana Porque era la única Con la que tenía posibilidad En tu vida ¡Ay, mira! Gafo, parto Los instrumentales Te hablo claro hermano No vengo De los siete mares Tú te metiste conmigo Yo te lo recomiendo amigo Porque por la julia No vas a llegar De ningún lado Con los siete pecados capitales ¿Qué es eso? Cállate Que yo te meto Casi el pipi Por eso es que Yo te mando Para Mississippi Tú a mí No me sirves Con liqui liqui Hoy me siento Burgan Eliminando a Kansas City A Kansas City Yo soy un hippie Vino los dos caminos Siempre fumando el pipi Tú eres un maldito Siempre yo te meto el pipi Voy a metar a tu hija Y luego como chibi Bien ¡Aaah! Dale pues placa ¡Yaah! Oye menor Tú buenas por Dios Kahn Y rapeando Rapeándome Los mamas Estamos aquí Y nosotros somos El Big Bang Clan Hasta me salgo de compás Para que diga Se que yo pego Y quiero fama ¡Ey! Rápate la boca Que siempre te golpeo De tus comentarios A eso les saco el dejo Hoy yo estoy ganando Y están grabando Que el video Se siente como la batalla Que es neutro Y me está copiando El flow El feo ¡Aaah! 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 Nunca a ti te tomo en serio Tú eres una niña Y rapeando Tú nunca has tenido El imperio Tú dices Que eres buena Rapeando Pero tu contenido Tienes cero base Flow Y cero criterio Yaah Ustedes a criterio Me he pegado Yaah 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 Hey Cállate de la hoja Que tengo improvisación Les que de donde doy En la habitación Oye Que tengo una corrección Que eres tan fea Que prefiero ver a Miley En la bola de destrucción Ay En la bola de destrucción Lo que pasa es que Estamos en la improvisación Prefiero ver a Miley Pero tú te la tiras En el infierno Después la quemazón Ah Ahí al infierno por culas Pero de pana Que yo te monto el imperio Tú a mí me hiciste La paja rusa Te vas a dirigir al infierno Porque eso es adulterio Que sea adulterio Que rapeando Te es un puto No fuentes conmigo Sabes que tú eres un puto Entiendes que hago que la cara Te la escupo Voy a dejar que gane Pa' que sona entre el grupo Hey Pa' que sona Ya, 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 ya Es que es claro que voy a matarte Es que esto se trata de este arte Oye Toma Yo no voy a clamarte Claro Porque entras para relevarte Ay, mira Tónde esta batalla Si lucho Te hablo claro, hermano Que tú no eres maracucho Que yo conmigo en tu ministerio Pero viene la verdad Ay Tú no te vas por el cielo Ay, te delgüe Se cuesta mucho Tú eres burda de los nulos En el Facebook Tú viene Alexander de C ¿Por qué? Alexander da culo Ya, 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 ya Ya lo caro hermano Que tú que vas a perder No puedes conmigo Tienes que volver a nacer Yo te dejo por el cielo Estamos hablando del cielo Si él es el hombre Que tú eres la mujer Hey, ya, ya, ya Tú eres un pagafrote Y por eso es que yo te mato en la pista Yo te amo conmigo Y cuando quieres grabar todo el rock Y cuando quieres me gusta Eres conmigo Maldito oportunista Ay, mira, papo Que estamos aquí Te hablo claro, hermano Que yo sí represento el street Láser No lleve el balance Y este por andar ganando Y por eso es que tú Que eres una ramera Sabes que yo no sé qué te espera Yo marco tu historia Porque soy como Ali Primera Ali Primera Que tú tienes un pagafrote Yo te gané Y eso es que no se discute Tú lo pongamos Que vamos a grabar un tema Pero tú, maldito, la voy a poner en mute Es que tú Que no te voy a ganar Pero aquí empieza Hablemos de muerte Ojalá que cuando llegues a tu casa Todos muertos con los cráneos en la mesa Todos muertos con los cráneos en la mesa Pero la verdad A ti te voy a ganar Todos muertos con los cráneos en la mesa Pero tú, maldito, te lo vas a querer tragar ¡Ey! ¡Eso es cierto! Por eso no soy rimas de comernos Soy lechorcista Porque sobre la pista Separo Tu talento de tu cuerpo Que te acuerdas Que tu rima no concuerda Te hablo claro Que te pego en el abdomen Ahora alcaleta que hace buena mierda Alcaleta hace buena mierda Y este maldito se la come too Y este maldito se la move Se lo meto muy bien Yo Si